durante esta pandemia los canales de atención venta y comunicación de muchas empresas se verán obligadas a transformar su estructura no solamente para cumplir con estándares de atención sino también para fomentar una fidelidad con sus clientes ofreciendo información clara y a tiempo pensando en esta situación nace box soft una iniciativa que opera para que todos los medios de comunicación están en un mismo lugar y por más plataformas de comunicación que tenga una marca puede haber en tiempo real la frecuencia de los mensajes que entran sus contenidos y los tiempos que cada gente emplea para tener solución a diferentes trámites nosotros nacimos básicamente al inicio de la pandemia cerramos que estamos empezamos a trabajar remoto desde nuestras casas y nos dimos cuenta de que empezamos a buscar productos para que lleguen a nuestra casa cierto básicamente puros domicilios y nos dimos cuenta que por whatsapp todos estaban ya empezando a atender y muchos de esos posibles clientes ni siquiera tenían un servicio pues adecuado de atención de ventas por whatsapp entonces tú llamabas te atendían por favor necesito unas rosas cualquier producto específico y nunca te respondían o básicamente te das cuenta de que varios asesores se enredaban y te daban la misma información nunca te llegaba el pedido ahí fue donde nos dimos cuenta que necesitamos buscar una solución que les pudiera ayudar a las empresas a unificar los canales de atención y darse cuenta de que por las redes sociales y por muchos canales digitales que ellos tienen pueden mejorar la atención a sus clientes y no perder esas ventas sino antes materializarlas y mejorar la atención de sus clientes los chats de diferentes plataformas de mensajería como las redes sociales como los whatsapp business o los medios propios en los sitios web es el primer momento de contacto ante alguna pregunta venta o sugerencia estas se deben tomar a tiempo ofreciendo claridad en los temas y amabilidad en estas plataformas para ti como cliente final no te vas a dar cuenta de que estás usando de que tú de que la empresa está usando vota software cierto está usando el vota omnicanal no para ti estás ya hablando con un personaje en whatsapp directamente la ventaja es que en la empresa se da cuenta de que llegó a la conversación y la puede categorizar depende de la necesidad cierto si tú vienes preguntando por necesito comprar unas rosas a bueno tú vienes para ventas entonces te asignan un asesor de ventas y él te puede guiar en el proceso de venta cierto si esta persona es este asesor no tiene el skill específico para atender esa conversación lo que hace es que se puede reasignar a otro asesor cierto al final lo más interesante es completar la conversación y luego hacer hacemos data de analítica de esos datos cierto y nos podemos dar cuenta de cuántas conversaciones llegaron porque si están llegando muchas por whatsapp por facebook por instagram cuántas de esas están convirtiendo en ventas reales cuántas son solamente información cuántas están pidiendo este tipo de detalle que productos están buscando más esto para qué pues obviamente para que tú te des cuenta de venga dónde tengo que hacer más fuerza donde tengo que hacer publicidad tengo que hacer poder más asesores para que atienda mi fuerza de venta pues que yo tengo es más soporte lo que debo atender en estas redes o sea eso es para que te ayude a ti como empresa a saber dónde estás ubicado donde tus clientes están pidiendo y para dónde puedes ir a través de estos canales digitales plataformas así buscan siempre mejorar los procesos de comunicación y efectividad en todos los tiempos i